Amigos, estamos con Joel Rosario, quien acaba de ganar con Gufo, el Panamericano. Joel, ¿cómo estás? Viniste específicamente a montar a Gufo, lograste la victoria. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Pues gracias, gracias por la entrevista y sí, gracias a Dios, Gufo salió con la victoria y gracias a Dios, te amo también. Aquí está Miguel Clemón, le dijo, te amo mucho. Sí, Miguel es el mejor, el mejor. Sí, sí. El caballo se ha corrigido súper bien y me siento bien, gracias a Dios, y contento con la victoria, sí. Ahorita montas a un capitán en el Florida Derby, creo que es un caballo, es un outsider, pero yo creo que tiene muchísimo chance con la velocidad que hay ahora, él viniendo atrás. Creo que el planteamiento de carrera se le presta muchísimo a este caballo. Sí, vamos a ver, como vemos, es una competencia fuerte, pero el caballo se ve que ha competido con esos ejemplares y no ha llegado súper lejos, así que vamos a ver cómo viene de hoy de condición y a ver cómo es el pace de la carrera hoy. Bueno, Joel, deseamos todo el éxito del mundo, qué bueno tenerte acá en Miami, sabes que Pica TV es tu casa. Muchísimas gracias y gracias por el apoyo siempre.